Bueno, es una historia que realmente es increíble. Esa es la parte final, un accidente contra un comercio y el fuego. Pero todo comenzó con algo insólito, un robo a un médico en el Palomar. Carlos, contame. Insólito por donde lo veamos, Daniel, es realmente increíble. Buen día, porque es el robo de un vehículo, un camillero del Hospital Posadas, que se roba este Onyx, que obviamente quedó destruido después del choque contra la carnicería. Se prendió fuego la carnicería, el vehículo, ya podemos ver claramente cómo ha quedado este auto. Y claro, se lo roban del estacionamiento del hospital, se lo robó un médico, le sacó las llaves del auto y escaparon, él con una mujer. Y cuando escapan, pierden el control del vehículo sobre la avenida Marconi. Y claro, venían a gran velocidad. Y lo que hacen es impactar contra la carnicería que queda en la esquina. Chocan, se prende fuego el auto, la carnicería queda totalmente destruida. Una carnicería de muchos años aquí en la zona. El dueño muy, pero muy reconocido y querido por todos los vecinos. Y claro, cuando terminan de impactar y chocar, el camillero se quiebra un tobillo. La mujer que venía con él, la pierna. Quisieron escapar, corriendo no pudieron, por las heridas que tenían. Se cayeron al piso. Los vecinos llaman rápidamente, primero a la ambulancia, después al SAME, a la policía. Y claro, cuando llega la policía, los bomberos, la policía rápidamente detecta que el auto es el auto que habían denunciado por el robo. Lo llaman al dueño del vehículo, que era el médico del hospital Posadas, que viene hasta este lugar. Y cuando viene, claro, termina asistiendo a quien les había robado el auto, al camillero y a esta mujer. Es realmente insólita la historia, como te decía, por donde se lo vea, porque es totalmente increíble. Es una locura, ¿no? El colmo del médico tener que atender a quien le acababa de robar el auto. Pero bueno, es por supuesto también su profesión la que la lleva a esa situación. Ahora para el carnicero es volver a empezar de nuevo, no le quedó nada. Absolutamente nada, porque claro, el auto impacta de lleno, se prende fuego, se prende fuego la carnicería. Él pierde absolutamente todo. Todo el local está destruido por dentro. Seguramente más, a ver, pasadas las horas vamos a poder ingresar cuando lleguen el carnicero, su familia y los vecinos. Porque los vecinos, todos están haciendo una colecta para colaborar, para ayudarlo, para que reabra este local, para hacerlo de vuelta. Eso es otra historia, después la vamos a contar en detalle. Pero si te parece, Daniel, vamos a escuchar a Jorge, este carnicero, que anoche hablaba con Telenueve. Fueron a las 3 de la mañana que el coche se metió acá. Venía con una chica, parece que venía de parranda. Le había robado el coche a un médico del hospital Posada, porque trabaja ahí ese señor. Ese señor se la puede decir. Trabaja en el hospital Posada. Y parece que le robó el coche, la llave, no sé cómo fue. Y se fue de parranda con una chica. Cuando volvía, a 150 por hora o algo más, se incrustó acá en la pared. Así fue la historia. ¿El auto se prendió fuego, además? Sí, el auto se prendió fuego. Cuando golpeó, automáticamente se prendió fuego. Que si no hubiera sido eso, hubiera sido la rotura. Nada más. Pero al prenderse fuego, quemó todo lo de adentro del local. Y ahí, bueno, llegaron los bomberos, los vecinos que salieron alertados. Sí, los bomberos, todo. Yo me enteré a las 8 de la mañana. Porque fue mi hijo a mi casa, mi otro hijo. Yo ayer me había hecho un estudio. Y dice, no vayas, papá, al negocio, quedate. Digo, ¿por qué? Porque por lo que me dice, ayer yo estoy bien. No, papá, se quemó todo el negocio. Un coche se incrustó en la pared y rompió todo. Y bueno, ahora hay que luchar. Y ahí el carnicero, Carlos, que le suma un dato. Da la sensación, realmente, por lo que cuenta que le había robado el auto al médico con la intención de salir, bueno, ausentarse del hospital por ahí en su turno, salir con la chica. Y después tal vez la idea era volver a llevar, no sé, el auto al hospital, poner las llaves en su lugar y tal vez que el médico no se entere. No sé cuál era la idea. Muy alocada del camillero. Exactamente, sí, una locura absoluta de una persona sumamente irresponsable. Ayer los vecinos decían, ¿no? ¿Cómo puede ser semejante hecho? Porque, claro, después empezó a hablar el camillero una vez que lo atendieron, empezó a contar por lo menos su versión. También hay que ver en el estado que estaba. Todavía está internado, aprendido por la policía de la provincia. Bueno, vamos a ver más detalles en minutos nada más, pero insisto, los vecinos van a venir aquí a ayudar al carnicero, vamos a estar con ellos. Dale, vuelvo un ratito.